Gracias por ver el video 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 Y dijo Jesús le dijo Ven 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 Y empezó a caminar Pedro con la mirada fija Pedro con la mirada fija en el maestro Pero cuando el agachó la vista Se empezó a mirar Se empezó a mirar Se empezó a mirar Y te dice Ven Ven Y te dice Ven No todos van a ir Porque Porque piensan Porque piensan Que ellos no existen Piensan Que a lo mejor Bueno, existió hace tiempo Quiero decirte algo Cristo no Cristo no está muerto Cristo está vivo Cristo está vivo Porque cuando el fue crucificado Y fue muerto Y fue sepultado Dice que a los tres días No No ¿Cómo resucitó? ¿Cómo? ¿Te has de preguntar? ¿Cómo resucitó? ¿Cómo resucitó? Muchos lo vieron 40 días Anduvo con ellos Y les anduvo diciendo Ahora ustedes Van a predicar Y van a llevar ¿Qué? Van a predicar El reino De los cielos Ahora nosotros Predicamos Jesucristo vive Ahora nosotros Proclamamos Su nombre Como nuestro salvador Porque el nos sacó El nos vino a salvar El nos vino a sacar De esa oscuridad El nos vino a sacar De esa agua Donde estaba En lo profundo De la mar Porque dice que el Hació Con fuerza Lo jaló A Pedro Y lo levantó ¿Cuántos en este momento Se encuentran en esa situación Que se están hundiendo Que se están ahogando Y no son capaces de decir Maestro Padre Dios Aquí estoy Sácame Rescátame No Ahí quieren estar Pero Dios es bueno Pero Dios es bueno Dios es bueno Dios aún te ama Así como estás viviendo Dios aún te ama Solamente tú tienes que venir Y buscar y decir Señor Aquí estoy Le he servido al mundo Le he servido al diablo Le he servido al enemigo Ahora quiero servirte a ti Porque él no me sirve para nada Porque él solamente viene a tres cosas Viene a robar Viene a destruir Y luego a matar Primero te roba tu gozo Primero te roba Te destruye Y luego te mata Para que él Se lleve Tu Alma Este cuerpo físico Se va a terminar Si lo material se termina Se acaba Cuanto más este cuerpo físico Si venimos del foro De cómo nos vamos a convertir Pero que hay de tu vida espiritual Más allá Si dice él En la casa de mi padre Muchas moradas hay Para todos Para todos los que habitamos En esta tierra Para todos los que se han ido Antes Pero que han muerto en Cristo Pero que han muerto en Cristo Si hoy Si hoy Escucha bien marón Escucha bien mujer Si hoy Te mueres ¿A dónde irías? ¿A dónde irías? Es una buena pregunta ¿A dónde irías? ¿Ya meditaste en eso? ¿Jóven? ¿Jóvenes? ¿Adultos? ¿Ancianos? ¿Hombres? ¿Ya meditaste? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Te voy a decir que no meditas en eso Porque estás pensando ¿En qué va a pasar mañana? Estás pensando ¿En qué voy a hacer en la noche? Estás pensando Que si me voy a morir de frío Y si te mueres de frío ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Cristo te ama Cristo nos ama Así como son Cada uno de nosotros Así nos ama Si endureciste tu corazón Es porque tú quisiste Mira que Dios le dijo A Moisés Ve que yo endureceré El corazón del faraón Dios no endurece Porque Dios conoce al hombre El hombre se endurece solo Por las causas de la vida En ese tiempo Por lo que estás ocurriendo Por lo que te está pasando Porque tal vez tu familia no te quiere Déjame decirte algo Dice la palabra de Dios Que tu padre y tu madre No te quieran Hay uno que te ama Hay uno que te ama Y se llama Jesucristo Y no es Dios El que va a endurecer tu corazón Y no es Dios El que va a poner en duda Lo que te están compartiendo todos los días Y no es Dios Para que tú cierres los oídos Y no es Dios No te pongas triste Dios te está llamando Dios está hablando a tu vida Dios está hablando a tu vida Dios está diciendo No endurezcas tu corazón Ya basta No corras en vano Mira aquellos deportistas les decía en la mañana Que se preparan para ganar una buena carrera Y ya ganaron Y pasaron de una gloria Natural Pero si tu te preparas Para correr una buena carrera en el evangelio Vas a tener una recompensa Muchos de aquí tal vez conocen la palabra de Dios Pero la estas viviendo hermano La estas viviendo Dios no quiere que tengas una vida a medias Dios quiere que tengas una vida completa Derecha No importa lo que hayas hecho A Dios no le interesa A Dios lo que le interesa es que tú Te salves A Dios lo que le interesa es que tú Cambies tu manera de ser De buscar a Dios De ir a una iglesia y decir Señor Aquí estoy Me rindo Ya me rindo Ya me cansé Ya no quiero seguir igual Algunos por pena Porque que va a decir el vecino Otros porque Que va a decir el amigo O otros porque Y Ya no voy a andar en la Metiéndose cosas que los están matando poco a poco Pero Esa va a ser tu decisión Sí Así está bien Así está bien Ok ¿Van ustedes? Falta primero el El último El 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 La El 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 Agarre tu agüita, por favor. 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 Agarre tu agüita, por favor.